¿Quién habla ahí tú? No, nadie. Estoy haciendo... dejando listo lo del stream. También tengo, o sea, por ahora estoy repitiendo por YouTube, pero también tengo para... para Facebook y Twitch. El tema es que estos streames se usan con puro control de moto. Acá hay un cepillo. Acá? Ya, ya. Hay un cepillo. No. No. Murió el lector del... El lector del... El lector del... Del Play. ¿Cuál es el HDMI que pusiste? Si pudo ahí. No, si el otro está mal igual, pues. O sea, pero debe estar bueno porque igual se me ve, pues. O sea, me refiero en el... No, si me dijeron que era el lector del... En la entrada. En la entrada del video. Mmm... No, yo... A ver. No. No, no. El, el Play. Mmm... O sea... Siempre compro cuestiones que me mande a menos. Me voy a apostar y le voy a comprar el P4 Pero es que no está tan caro Bueno, sí, más o menos, pero no tanto Voy a pagar primero lo que tengo que pagar Y le voy a comprar el P4 Me voy a comprar el aguacate En realidad la vida, que la vida está sola Pero es que no... ¿Pero qué juego tenía en el Play? Voy a apagar nomás la cámara Porque no me sirve de nada Porque ya que no tengo tanta luz Se ve bien O sea, ¿se ve bien en el directo o se ve mal? Yo vuelvo a compartirlo para todas partes ¿Cómo es lo que yo me pongo? Pero no te sirve de nada No te sirve de nada No te sirve nada No te sirve de nada No te sirve nada ¿ wró개? Otraã es en el свой ¡Suscríbete al canal! no se me hará si voy a jugar el 11 inicial ahora pero esto no tiene nada por verdad voy a jugar el mundial ve aquí voy a hablar no, apruebarlo y el primo los ronados y sus compañeros son aprobados y luego usted dejó el último desires es el amor es el amor Y la batería, blanco, 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 blanco y oscuro con verde. Y la batería, blanco, blanco, blanco y verde, verde, oscuro con verde. ¡Wua! ¡Listo, todo listo! Me demore poquito, pero estamos ready para darle a la mamada. Estamos ready para darle a la mamada. Mejora un poco FIFA, estoy jugando un mundial. ¡Listo! 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 Y ya se ha perdido el señor Stringer. ¡Ahhh! ¡Siempre me la vas a grabar rápido! ¡Ahhh! 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 ¡Una la lluvia! ¡Ahhh! 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 ¡Se le llegaba a Sterling juega con Maud! ¡Maud! 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 ¡Paren a Liga! ¡Paren a Liga! ¡Ahhh! ¡Paren a Liga! ¡Ahhhh! ¡Maud! ¡Ahhh! ¡Maud! ¡Maud! ¡Ahhh! ¡Maud! 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 no pero segui la se la habia seguida se la habia seguida se la habia seguida sprint y afu 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 y 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